predica y si es necesario habla y Santiago escribió en su carta de qué me sirve decir que tengo fe si no lo demuestro con mis acciones la realidad es que una de las cosas más poderosas que tiene un hijo de Dios son sus acciones son sus buenas obras yo creo firmemente como lo escribe Santiago que si tú dices conocer a Jesús pero no actúas como él no amas a los demás no observas las necesidades de otros y les ayudas la realidad es que yo dudaría muchísimo que tú conozcas a Dios muchos hombres grandes hombres de Dios no son recordados por sus grandes predicaciones o por la iglesia que dirigían sino son recordados por las acciones que hicieron por luchar por los menos favorecidos un ejemplo de esto es Martin Luther King quien era un creyente alguien que conocía la biblia de hecho él era pastor y él es recordado no por ser pastor él es recordado por las obras buenas que él hizo así mismo tenemos que ser honestos que en la iglesia se han cometido atrocidades y muchos incluso utilizan la ausencia de buenas obras para atacar al cristianismo a Dios y a todo lo que tenga que ver con esto porque seamos realistas también se han hecho cosas horribles en nombre de Dios y en nombre de la iglesia y lo que yo te quiero preguntar el día de hoy es de qué lado de la moneda quieres estar de los que demuestran su fe con hechos y que como conocen a Dios y a Jesús aman a otros buscan ayudar a los demás o de los que sólo son religiosos dicen conocer a Dios dicen conocer la biblia pero sólo juzgan y no aman a otras personas incluso cometen cosas horribles en nombre de Dios yo quiero que tú analices y pienses que las buenas obras son muy poderosas es una herramienta que Dios puede utilizar para alcanzar hasta el corazón más endurecido hasta esa persona que nunca iría a una iglesia o nunca escucharía de manera natural el evangelio pero llegas tú con amor con buenas obras y créeme tarde o temprano va a querer saber por qué lo amas va a querer saber por qué haces esas cosas y entonces tú le vas a poder decir yo he conocido a Jesús así que recuerda predica y si es necesario habla yo